Ya la conocemos, ya la habíamos recibido. Romy, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, vienen a contarnos sobre una campaña solidaria muy bonita que llevaron a cabo Romy como coordinadora y está participando y aportando desde su parte que es Compartiendo Calorcito. ¿Quién me puede contar de qué se trató? Esta campaña ha sido la verdad que creo que una de las más grandes que ha tenido Urdiembre porque hoy termina el ciclo de la campaña Compartiendo Calorcito, como muy bien lo decías. Y ha sido una campaña muy grande porque han participado más de 50 tejedoras y locales que son puntos de referencia para traer donaciones. Se han juntado más de 3.000 prendas entre cuellitos y gorritos, tejidos a crochet. Todos hechos por ustedes, a mano. Eso que estamos viendo ahí, mirá. Y se han llevado más de 45 merenderos y comedores de la provincia. Así que ha sido una campaña inmensamente grande todo gracias a Romy, la coordinadora y todas las tejedoras bellas que han tejido. ¡Qué lindo! ¿Cuántas mujeres estuvieron allí tejiendo y aportando? Bueno, a cargo tenemos 50 tejedoras fijas pero igual cuando comenzamos a difundir esta campaña mucha gente se sumó de manera espontánea para esta campaña específica. Después las 50 tejedoras seguimos trabajando todo el año. Claro, para el año que viene ya empezar a estudiar. Y muchas personas nuevas que se han ido sumando y quedan de manera permanente también. Porque es mucho trabajo, ¿no? Toda esa lana que llega a recibirla, a empezar a elaborar estas prendas. ¿Ese lo hiciste vos, Isa? Este lo hice yo. Me tenés que enseñar. ¡Qué bien que tejés! Gracias. Mirá qué bueno que está mostrando ahí a la cámara, Isa, el cuellito precioso. ¿Cómo llegaste a trabajar con ellas? Porque vos hace un par de meses atrás viniste con un proyecto tuyo solidario de Corazones Abiertos que juntabas cositas para distintos merenderos. No en este caso como las mantitas o los cuellitos. ¿Cómo te reuniste a las tejedoras? Un limbre fue como un disparador para Isabela para después de ella realizar esas campañas. Así que, bueno, ¿quieres contar cómo ya? ¿Cómo las conociste a las chicas? Bueno, yo llegué porque fue una historia realmente muy loca. Porque mi hermano tenía una exnovia y esa exnovia había tenido... ¿Se puede nombrar y le mandamos un saludo a la ex? ¿No te va a decir nada tu hermano? No, preferimos no dar a tu hermano. Ok. Y había tenido mellizas las chicas. Y entonces yo y mi hermano estábamos juntando ropa para la chica. Claro. Para la bebé de las chicas. Sí, sí. Entonces estábamos juntando así y no encontramos, no encontramos hasta que encontramos urdiembre. Así que ahí fue como empezó todo. Fue una historia muy loca, pero muy chistosa porque las chicas nos ayudaron con un montón de cosas tejidas a crochet, pero inalcanzables, bellísimas eran. Sí, es que es un talento enorme el que tienen. Sí, yo jamás podría hacer ese tipo de manualidades. No, olvidar, aparte, más allá del gesto, que es muy bonito lo que hacen, para ustedes también es un cable a tierra. El tejer es juntarse a tomar unos mates y compartir la historia de cada uno. Se tiene que haber formado, imagino, un grupo re lindo y seguramente si hay alguien que les gustaría empezar a trabajar con ustedes, ¿se puede sumar? Sí, totalmente. Igual, antes nos juntábamos una vez por semana, teníamos puntos de encuentro y en ese momento estaba trabajando cada una de sus casas. Y eso quería contar que, aparte de ayudar a merenderos y a hospitales, instituciones, a veces nos llaman de manera particular, como el caso de Isa, que era un solo bebé o dos que necesitaban, igual hacemos las entregas de manera particular. ¿Y hace cuántos años funciona este proyecto? Seis años, así que estamos. Y bueno, y ha sido muy lento, al principio éramos solo dos personas y llegar hoy en día a 50 personas y entregar 3.000 prendas, la verdad que nos da mucha emoción. Era la meta soñada de Urdiembre. Me gustaría, Romy, que nos cuentes un poquito, lamentablemente, acerca de la pobreza que tenemos en la provincia. Bueno, eso es lo que más nos llamó la atención, porque años anteriores nosotros, en esta época del mes de la niñez, como que nosotras elegíamos merenderos. El año pasado elegimos cinco y al final, bueno, la entrega fue de ocho, siempre pudimos superar un poquito más. Pero este año quisimos abrir como una convocatoria y se inscribieron más de 100 merenderos para las entregas. Y bueno, logramos solo entregar a 45, que para nosotras igual fue un montón, pero como que quedó la mitad. Qué duro, ¿eh? Me imagino que deben haber muchas familias que van y más allá del tema de la comida, es la contención y la parte desesperante que deben sentir que es muy feo. Sí, totalmente, y nosotras lo que tratamos es de entregarles una prenda que sea como de pertenencia, para que cada niño tenga su abrigo. Porque después en el año nosotras confeccionamos mantas, pero bueno, en esta campaña quisimos hacer gorritos y cuellitos para que sea una prenda más personalizada para cada niño. Para que se sientan mimados un ratito. Totalmente, porque capaz que entregas una manta y en la familia hay más niños y la tienen que compartir. ¿Y la lana se la donan? ¿Cómo hacen? Bueno, la lana es toda donada. Entonces también queremos agradecer a muchas personas que capaz que no colaboran tejiendo, pero nos hacen llegar el material, han colaborado con la difusión, los puntos que tuvimos para que las personas tuvieran dónde entregarla. Estuve leyendo que en Lavalle también estuvieron y en Lavalle nos contactó una chica, Milagro, ella hizo un grupito de cinco amigas y tejieron, y ellas hicieron la entrega en Lavalle, en Tupungato, en San Martín, hemos entregado, entonces también hacer toda esa logística de entrega, hay mucha gente que no teje, pero nos ayuda de esa manera. ¿Y esa vos qué edad tenés? Bueno, ahora yo ya tengo 12. Ajá, ya cumplió los 12. Ya cumplió los 12. Y me gustaría que le des un mensajito a los chicos que quizás tienen una edad parecida a la tuya de sumarse a estas campañas, porque vos siendo tan pequeña te tomás la iniciativa, encaras estos proyectos tan bonitos, y para mí vos sos un gran ejemplo para los chicos que te pueden estar viendo ahora. Así que es toda tú ya la pantalla para dar ese mensaje. Bueno, ahora en el grupo hay dos niñas aparte de mí. ¡Ey, qué bien! Que se llaman... Una se llama Lucía. Ajá. Y la otra se llama... Y me olvidé de la otra se llama... No importa. Le mandamos un saludo. No se está bien. No hay problema. Y bueno, y yo. Así que es algo muy lindo, porque no sé si ellas también sienten lo mismo, pero saber que hiciste el niño feliz durante unos segundos, y que por lo menos ahora nos va a pasar un poquito menos de frío, es algo tan bello, porque sentís que hiciste algo tan bonito para la otra persona. y quizás él se siente como... ¡Guau! Tuve algo bonito, o quizás sentí un calor, o algo tan bello que es como donar, y fabricar, y pensar. Esa persona ahora va a tener, aunque sea un poco menos de frío. Hay personas que con un granito de arena, hacemos a muchas personas felices. Y en el grupo también hay personas no videntes, que ellas, aunque no ven, ellas aportan su granito de arena, y hemos podido llegar a las 3.000 prendas. Es algo muy loco. Así que, gracias. Quiero felicitar, yo le pido un aplauso para ella. A la madre, por la educación. A la madre también, que la ha venido a acompañar. La verdad que hablamos tanto de lo importante que son los niños, de cómo hay que educarlos, y que todo empieza desde abajo a estar a la madre estimándolos. La verdad que, que si Sabela tiene el corazón que tiene, es así, me imagino que es por la educación en casa, y se valora muchísimo. Bueno, chicas, la verdad que ha sido un placer enorme recibirlos. Todos más que invitados a ir sumándose a la campaña, porque si bien, seguimos trabajando. Están trabajando en invierno, siguen trabajando durante todo el año. Así que necesitamos ahora material, porque ya tejimos todo, así que los que quieran colaborar, que ya han dejado las agujas, y quieran sacarlos. Ahí está tu face, Romy estuvo todo el tiempo en la entrevista. Para que puedan azorcar cualquier donación, o si quieren sumarse al grupo de trabajo, también van a poder contactarse por ese medio.